La última llamada Un hombre, profundamente enamorado, recibe la noticia de que su novia ha fallecido recientemente tras sufrir un ataque al corazón en su lugar de trabajo. Al día siguiente, tras un emotivo funeral, agotado y aún llorando por la pérdida de su gran amor, vuelve a su casa, donde tras varias horas de llantos, desconsolado se empieza a recibir llamadas en su teléfono móvil. Cansado y sin ganas de hablar con nadie, apaga el móvil, para finalmente poder dormirse. Al despertarse, revisa su teléfono y comprueba que las llamadas recibidas de la noche anterior fueron realizadas desde el teléfono de su amada muerta. Asustado y confuso, llama al número de teléfono que salía en pantalla, y solo escucha quejidos ahogados y una débil respiración. La llamada se corta a los pocos segundos. Esa misma tarde, se acerca al cementerio a poner unas flores en la tumba de la fallecida y despedirse por última vez, mientras llora recordando a su amor de las llamadas que recibió y prueba nuevamente a llamar al número de su novia, pensando que algún familiar habrá guardado su móvil y trató de ponerse en contacto con él. Para su sorpresa, al marcar el número, se empezó a escuchar la melodía del teléfono de su pareja, un sonido casi imperceptible que pudo escuchar debido al silencio que reina a los cementerios. De inmediato, sintió como un escalofrío recorría su espalda. ¡Su amada muerta la había estado llamando desde el más allá! Era mucho y muerto de miedo, y acobardado por la idea de estar solo con un espíritu, le atormentaba. Se acercó a uno de los empleados del cementerio que se encargaba de mantener en buen estado las tumbas. Tras contarle la historia al trabajador, rápidamente avisó a sus compañeros que procedieron a desenterrar el ataúd de su amada. Lo que encontraron les heló el corazón. La mujer tenía las uñas totalmente destrozadas, y todo el ataúd estaba manchado de sangre, ya que le habían desprendido de los dedos al tratar de arañar el sarcófago, donde se encontraba encerrada. Al parecer, había fallecido hacía pocas horas. Al acabarse el aire que había en el espacio cerrado, el análisis del forense determinó que había sido enterrada con vida, al confundirse con un ataque de catalepsia, con un infarto que le había causado la muerte. Al despertar en el ataúd, horas después de ser sepultada, asustada trató de ponerse en contacto con la persona más cercana, su novio, pero éste, al no entender las llamadas, no sabía que estaba desaprovechando las pocas horas de aire que le disponía de su amada, quien, desesperada, luchaba por salir del ataúd, y poco a poco se quedaba sin oxígeno. ¿Qué pasaría si eso te sucediese a ti, si te enterraran vivo? La última llamada. 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 La última llamada.